Música Los tres estuvimos de acuerdo en dedicárselo a todos estos niños que han sido maltratados y que no se atreven a elevar su uso, esperando que con esto lo haga y detenemos este uso. Cuando amas a un niño, le das libertad, aumentas su autoestima, lo alimentas, lo protejas, lo educas, lo entrenas para sobrevivir. El ingrediente principal en una infancia feliz es el amor. ¿Estás hablando de tu propia infancia? También quisimos llegar a todos esos niños que agreden a otros y no se dan cuenta que el daño que les hacen a sus compañeros hoy en día les fijará cicatrices para todo el mundo. Si renuncias a la vida social, si maíz la del mundo, ¡vuelve por tus manos de niño! La infancia es determinante en la construcción de la identidad adulta. En esta etapa se pueden ver tantas cosas. El boxeo me pareció un acto salvaje y cruel. Yo no sé cómo la gente civilizada puede aplaudir este tipo de violencia. No olvídate por un minuto de que eres psicólogo infantil. ¿Puedes? ¿Por qué te dices eso? Porque me gusta saber que puedo defenderle. Los niños no son tontos. A veces los subestimamos y son más fuertes que los adultos. Mira, una cosa de niños, por Dios. No puedes escudar, la verdad, tras una excusa tan frívola. Mira, la gente tiene que ser responsable de sus actos, no importa la edad. Dijo que su papá murió de una confesión alcohólica. Claro, yo creo que para llegar a ese punto hay que practicarlo, pero todos los días, ¿no crees? No estamos aquí para escuchar tus hipótesis, genio. No, mira, Daniel. Es que no le puedes exigir a un niño que actúe con madurez, por favor. No, 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 no. Pero sí le puedes enseñar a no lastimar, a no agredir. Mira, todos los niños, no importa la edad, tienen que saber que sus actos tienen consecuencias permanentes en los demás. Daniel fue un típico bullying, como se le llama hoy a toda esa clase de agresores. La primaria me apodaba. El mapache. Pues, ¿cómo eres, Santiago? Era... era así, pero re-choncho, güey. Tiene que voltar a cualquiera que dijera así. Pues no fue de contratada a la escuela. No, 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 y lo peor llegó en un recreo. Le pusieron infinidad de apodos. Cuatro lámparas, ventanitas. Cuando dejaste de ir a la escuela, ya no hubo quien me defendiera. Le quitábamos su almuerzo. Andrés se sentía más que cómodo en su refugio de agresor temible. Y sin darse cuenta, empezó a disfrutar su papel de verdugo. Sí, sentía que los demás me admiraban, ¿o no? Y que me tenía mucho respeto. Pero sé muy bien que la violencia no se borra con más violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!